La verdad que otra sesión más, poquititos días luego de la primera que hicimos de esta manera, ahora con mayor participación, con los dos vicepresidentes primero en la Cámara, y creo que hoy, más allá de los diferentes puntos de vista, se logró un consenso casi unánime en torno a una ley que la provincia necesita, que nuestro gobierno necesita para darle, por un lado, acceso a un financiamiento que el gobierno nacional está poniendo a disposición de la provincia, y por otro lado, darle la herramienta para apuntar a una sostenibilidad de nuestra deuda pública, previsibilidad en el mediano y a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta la terrible situación económica que vino aparejada por la pandemia. Así que creo que fue una sesión mucho menos extensa que la anterior, que rondó las 10 horas, pero sí cargada de debate interesante y de participación de todos los sectores políticos y otra vez unanimidad en la presencia. No hubo ningún legislador ausente, así que creo que eso también es para destacar. El debate antes de la sesión también fue arduo. Sí, por eso, esto es importante mencionarlo, por eso nos corrimos una media hora del horario previsto del inicio de la sesión. Creo que la búsqueda de consenso llevó a que los distintos actores políticos, los distintos bloques hayan propuesto modificaciones al proyecto, incluso hasta pocos minutos antes del inicio de la sesión. Creo que no está de más esperar si se puede lograr una ley con el mayor consenso posible. Así que incluso hasta la participación y la presencia en mi oficina en el sexto piso del Ministro de Economía y su equipo, para darle la última apuntada y el ok al proyecto que se aprobó hoy. Así que para destacar el rol y el consenso productivo de todos los sectores políticos, del Ministerio de Economía y por supuesto del Ejecutivo que es el autor del proyecto.